Un minutito, que porquería y asco la transmisión del canal del fútbol, es la peor porquería de transmisión de toda la historia, que asco, parece que transmitieran colgados de internet, ni siquiera de una señal móvil y de tecnología de punta, sino que parece que transmitieran los partidos desde internet y colgados del wifi y de la alcaldía. Gracias a Dios, este señor del canal del fútbol no fue presidente de Barcelona. Gracias a Dios, no fuiste presidente de Barcelona, porque si no, hubieras dado un Barcelona igualito de asqueroso que tu canal del fútbol. PIXELEADO, los jugadores corrían y salía todo pixeleado de atrás, como que los iba silencio a algo. Terrible, eso fue fatal eso. Gracias a Dios no llegaste a Barcelona, porque si llegabas a Barcelona hubiera sido la misma porquería que la calidad de transmisión del canal del fútbol, que encima pagamos. Porque si fuera gratis, güey, pero los canales que antes transmitían gratis, lo hacían cien mil veces mejor. Gracias a Dios no llegaste a Barcelona y nunca vas a llegar. A ti te digo. Ahora sí. Ahora sí. No me cuesta.